Vamos a partir de 19 al 22 a la feria de bodegas y mercados en el cuarto de la exposición La Cidad del Sol Los esperamos a venir a viernes y vamos a estar nosotros con toda esta música Y a mi canal lo que está Mambú, Arrabella, Las Hechiceras, Martín Farfán mordiendo a la gente Invitamos a toda la gente a la feria de bodegas y mercados del 19 al 22 No te lo puedes perder, familia Y nos vamos cantando Ya Este Sábado 21 estamos con la Salsa, la Salsa de Mambú en el Parque de la Exposición No solamente Salsa, sonrisa y mucha belleza con Laurita Huarcai Premiando el único consumidor de Colgante Ok, no te lo pierdas, Sábado 21, Salsa con Mambú del Perú